La diputada Ingrid Shetter. Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, ministra, por estar presente, por venir a explicarnos lo que están haciendo y también a las autoridades, a Mónica, a Silvia. La verdad que mi equipo preparó muchas preguntas, le enviamos por escrito, muchas de ellas fueron contestadas, pero hay un tema que para mí redunda y quiero hacer un comentario al respecto y una pregunta final. Bueno, como bien dijo la ministra, las denuncias por violencia de género aumentaron un 40% desde que existe la cuarentena por coronavirus. Han habido 24 femicidios en nuestro país y el 45% de los casos del asesino fue la pareja actual. La ONU, como dijo Silvia, la llama la otra pandemia. Digamos, las niñas, las mujeres están amenazadas doblemente, no solo por el COVID, sino también por la violencia. La cuarentena y las medidas de aislamiento para prevenir el coronavirus pueden generar mayores riesgos para las mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Esto, dicho por un lado. Por el otro, lo mencionó, pero quiero profundizar, es el tema de que habría aparentemente un plan para la liberación masiva de los presos. Todos los presos siempre quieren salir, pero hoy hay un tema único que es el coronavirus, y el coronavirus entra para todo, parece ser. Voy a mencionar que el 8 de abril el juez de casación Víctor Violini firmó un habeas corpus colectivo y le otorgó la prisión domiciliaria inmediata a 2.300 presos de una sola vez. En Florencio Varela explotó el tema de los presos que se filtró un audio por uno de los celulares de un penitenciario de la sanidad diciendo que había coronavirus en la cárcel. Los celulares están permitidos justamente cuando el mismo juez de casación Violini determinó que tener un teléfono celular era un derecho de los presos en esta pandemia, y quiero decir ahí que este celular fue utilizado para amenazar justamente a una mujer como Carolina Píparo por el asesino de su bebé, que inmediatamente teniendo el celular la llamó para amenazarle. Hoy Violini participa de la mesa de diálogo con los presos junto a otros funcionarios del Ministerio de Justicia Provincial en la provincia de Buenos Aires. Quiero, o parece, ser una política de Estado en el gobierno de la provincia. Y en medio de ese desorden hay casos muy lamentables para las mujeres. Un violador quedó libre, fue a vivir en una casa que queda a pasos de la casa de su víctima, en Bernal. Otro violador, considerado formalmente como grupo de riesgo porque tiene más de 60 años, es un abuelo que había violado a su nieta y fue a vivir a la casa donde vive esa nieta. Entonces ahora la pregunta es, ¿quién está más seguro? Digamos, si la víctima o el preso que salió por estar más seguro por el coronavirus. Fue alertada por muchos jueces, una de ellas, una jueza, Julia Márquez, que habría escrito el presidente de la Corte bonaerense manifestándolo su preocupación y denunciando que en tribunales superiores liberan presos sin verificar el cumplimiento de ninguno de los requisitos que exige la normativa vigente. Y dio justo un ejemplo de un condenado por lesiones agravadas a su pareja en un caso de violencia de género que fue liberado en pocas horas sin verificar dónde iría a vivir y sin estar en ningún grupo de riesgo por coronavirus. No sabemos dónde está viviendo, si enfrente, a la vuelta, a la misma casa. Ante esta gravísima realidad, que es la de liberar presos sin seguir los parámetros que corresponden, sin preguntar la opinión del defensor, del fiscal, ¿qué piensa usted, ministra, qué opinión tiene y qué ha hecho concretamente el ministerio a su cargo para que esto, los que fueron liberados y tengan antecedentes penales de violación o violencia de género vuelvan a la cárcel y que no suceda ningún caso más? Porque realmente me preocupa muchísimo la situación de las mujeres que hoy hemos visto todas estas estadísticas, pero además sumamos esta gravísima situación. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias.